Para las chicas guapas también, levante la mano a las chicas guapas Ahora levante la mano a las chicas feas No carnal, mira, el grito de las señoritas Mira, las que son vírgenes Mañana les vamos a hacer un rosario, neta Bueno, voy a presentarles este tema Este tema vendrá incluido ahí en nuestra primera grabación de Primitos de Colombia Usted la va a escuchar próximamente en el radio Para que la oiga Y cuando la oiga diga Estos vatos son los primeritos de Colombia Esto se llama La Cumbia Primera Y llegó el sabor cumbianda Para todos los locos Va para ti, chubi Y los cucos Siempre para arriba Juan Pablo Carrión Hoy es la cumbia Para la realeza Música Y a gozar Y a gozar Y a gozar Con la cumbia Con la cumbia primera Con los primeritos de Colombia Ahí nomás, amor ¡Canto! 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 Fernando Fernando Canto Fernando ¡Canto Luna! Y a ruido Colombia Y la pobre Colombia Amarrida Y la bulla Antes le enviamos cumbia primera Si les gustó Creación acá de amigo Juan Emiro Y yo Puente Y Arreglos Todos Primeritos de Colombia